Me asusté. Impecables. Impecables. Vamos a Tian Tian Nong Wen. Vamos. Esperamos el próximo? Rush Hour Inn. En la estación de Subte. Mucha gente, pero tranquilos. Me iba avisando los trenes a qué hora van llegando. Ahora llegó uno. ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el otro? Segundo y tercero. Acá ya llegó uno. Rush Hour. No parece. Estamos llegando a Chung Wan Wan Station. No parece que. 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 Bueno.